Espera, espera, espera. ¿Conduces sin licencia? Esto podría provocarte una multa bastante costosa. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por conducir sin licencia es de 20 o más, que significan unidades de medida y actualización. Y para este 2024, esto equivale a alrededor de $2,171 pesos. Ahora, detén tu momento y piensa, ¿no sería mejor invertir ese dinero en obtener tu licencia de conducir legalmente? Porque aquí viene la buena noticia. Por ejemplo, obtener una licencia de automovilista por un año en el Estado de México te costaría solo $678 pesos. Eso es menos de un tercio de lo que pagarías si te atrapan sin licencia. Así que no te arriesgues, mejor ve y obtén tu licencia de conducir. Aquí te dejo el video que ya hicimos al respecto para guiarte por todo el proceso. Conduce seguro y evita multas.